Los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas se han reunido con la ministra en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aquí Castilla y León ha solicitado al Ministerio que los enfermeros puedan vacunar sin prescripción médica durante las campañas de salud pública. Se ha aprobado el Real Decreto de Indicación, Autorización y Uso de Medicamentos por parte de los enfermeros. A pesar de que se ha suscitado algún debate, se ha aprobado. Ha habido unas propuestas que hemos hecho desde Castilla y León y otras comunidades, como es que expresamente se incorpore el hecho de que cuando hay un programa de vacunación que está motivado por razones de salud pública, no sea necesaria la prescripción y sea directamente administrada por los profesionales de enfermería. Así se ha acordado, se ha pedido que se refuerce eso en el borrador que se había presentado de Real Decreto y así lo ha asumido el Ministerio. Este Consejo Interterritorial también ha aprobado el Centro de Referencia Nacional de Cardiopatías Familiares del Hospital Clínico de Salamanca y ha distinguido el programa de prevención de caídas de las personas mayores del Centro Sanitario de Medina del Campo como un ejemplo de buenas prácticas. A mediados de mayo, según ha informado Antonio Saez, se celebrará un pleno monográfico sobre financiación.